No digas todo lo que sabes, no hagas todo lo que puedas, no creas todo lo que oyes y no gastes todo lo que tienes, porque el que dice todo lo que sabe, el que hace todo lo que puede, el que cree todo lo que oye y el que gasta todo lo que tiene, muchas veces, dice lo que no le conviene, hace lo que no debe, juzga lo que no ve y gasta lo que no puede, uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Gracias por ver el video.